Chale compadre Mañana voy al rodeo Aprender a manganear Aprender a manganear Mañana voy al rodeo Porque a mí se me hace feo Que todos sepan la zar Que todos sepan la zar Y yo nada más los veo Corriendo, corriendo, medio un tropezón Guaraches de palo, correa de barzón Corriendo, corriendo, medio un tropezón Guaraches de palo, correa de barzón Caballito Corachulita Señores que son es ese El que estamos cantando Es el caballo arribeño Es el caballo arribeño Es un bonito guapango Señores que son es este El que cantamos ahora Es el caballo arribeño Hijo de la yegua mora Corriendo, corriendo, medio un tropezón Guaraches de palo, correa de barzón Corriendo, corriendo, medio un tropezón Guaraches de palo, correa de barzón ¡Gracias! ¿Alweighties de palo, correa de barzón? ¡Gracias! 7 años S vientre, no Voy a salir a cambiar hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí Voy a salir a cambiar a ver si puedo lanzar un caballito que vi para llevarme a pasear Un muchachito de aquí corriendo, corriendo me dio un tropezón Guaraches de palo, correa de barzón, corriendo, corriendo me dio un tropezón Guaraches de palo, correa de barzón Caballito Corafolli ¿Estás corriendo? Ay, qué bonito, qué bonito ¿Estás corriendo? Gracias.